De esta manera le damos la bienvenida a un nuevo video de Free The Hit Esta es uno de los puentes que comunica Cape Coral Por allá hay dos más creo que hay Cape Coral por la parte de Fort Myers Aquí en el suroeste del estado de Florida Vamos a una llamada de servicio En donde ya les voy a comentar que es lo que vamos a hacer Pero me gusta a veces acomodar la bienvenida de esta manera Porque parte de las vivencias que uno atraviesa aquí día a día Porque hay que manejar bastante Pero también se disfruta mucho este tipo de escenarios naturales Y también construcciones muy impresionantes aquí en el estado Les comentaba entonces vamos a una llamada de aire acondicionado Aparentemente la máquina está enfriando Pero ya han ido dos o tres personas a hacerle algún tipo de servicio a la máquina Pierde el gas Según lo que me explique Irina Porque ella fue la que atendió la llamada No sé de dónde salió el cliente de un referido de alguna parte Y bueno aquí también comentó que el que le había instalado la máquina Había sido el vecino Entonces bueno vamos a ver qué nos conseguimos Ya no se plantea varios escenarios Pero me gusta tratar de no asumir mucho Qué es lo que vamos a hacer antes de llegar y ver cómo es Pero ustedes saben que todo cambia de un momento a otro Y bueno vamos a ver qué es lo que le encontramos Vamos a ver qué tanto puedo grabar Quiero que se vean las experiencias completas Así que acompáñame Por supuesto Amigo ¿Cómo estás? Mucho gusto Mucho gusto Arnold Carlos ¿Cómo te vas? Muy bien Bien Ya su señora me dio la introducción aquí de lo que está pasando De las ayacas de todo el contexto culinario Todo eso Entonces me decía que tenía un técnico que venía y le colocaba aire Y lo está perdiendo cada cual Estoy perdiendo el aire porque él viene cada vez que viene me carga el sistema Pero la última vez que él viene yo le dije que lo está botando Ya Incluso yo tengo el frion Si Si Yo tengo el frion Entonces pero él solo viene los cargas Pero realmente yo necesito ver dónde hay que ser y qué Bueno Porque necesito arreglar la máquina No solo quiero estar metiendo gas Si si Y que también es contaminante no Cada vez que tiene gas pues está liberando gas a la atmósfera Entonces eh Pero parece que él está muy atareado no sé Entonces pero yo necesito esa unidad lo que tiene son 3 3 años y medio lo más Cada cuánto venía el señor a cargarla Cuántas ha hecho la carga Para más o menos yo tengo una idea de cuánto está perdiendo gas Y él estuvo aquí Hace 3 semanas estuvo él aquí Ok Y otra vez ya se siente que estaba Ya se siente en la casa Ok Debería ser fácil de encontrar la fuga Bueno yo tengo mi detector de fuga Es un snipper Un electrónico Yo tengo todos esos aparatos porque lo que pasa es que Eh Bueno Ella es mi señora Mi segunda esposa Mi esposa murió hace 4 años Entonces nosotros hacíamos exportación Ok Entonces yo exportaba mucho lo que es frión Importaba mucho Toda clase de pieza para el caribe Ok Pero a medida de que ella se me enfermo pues deje de hacer eso Ok Porque me tuve que dedicar a cuidar a ella Lo siento hermano Siento cuidar eso Si la tuve que cuidar a ella Entonces tuve que dejar todo eso Ok No tuve que seguir con la compañía Tuve que relacionar algunas cosas familiares y Primero la familia Y tengo dos niños pequeños Entonces eh Eh Fue un momento bien bien complicado Pero yo tengo muchas cosas de esas Como te digo yo no soy técnico Por supuesto Yo lo que soy es Sé localizar toda clase de En el negocio de piezas de De Todas cosas Conseguir todas cosas Yo tengo mucho más claro Claro Bueno mira El gode es conseguirte la fuga hoy Ojalá tenga suficiente gas Para yo poder Para que el sniffer pueda detectarla Ok Si no hay que ponerle una Yo también tengo otro detector Que es ultrasonico Que simplemente Tu serías el gas mío Eh Depende Si lo consigo ahorita Cuando yo ponga mi manómetro Pero yo veré que tan bajo Que tan alto está Si quieren Si quieren Si quieren por favor me muestra Donde está el Bueno voy a empezar Con el manómetro Porque La máquina está prendida Ahorita van a ver Se nos puede grabar bien Se nota que no está enfriando para nada Vamos a ver entonces Que es lo que Conseguimos Negocio Bueno hemos llegado Entonces ya el cliente nos ha reportado Que es lo que está pasando Vean Eh Estoy colocando mis manómetros Y la presión no luce Tan baja Como me esperaba El subcooling Evidentemente hay Muy bajo subcooling Negativo Menos 0.6 Que no está negativo Pero por lo menos es 0 Porque es prácticamente imposible Que esté en negativo 119 La presión de succión Dosis de 3 La presión de alta Con esta temperatura exterior Vamos a ver Por lo menos Esta Temperatura de condensación De saturación del condensador Debería estar en unos 98 Unos 99 grados Porque la temperatura exterior Está casi en 90 Ok A ver aquí Miren que prácticamente Es la misma temperatura Exterior Es la misma temperatura Que está saturando el coil Y el subcooling Nos dice Inmediatamente Que la máquina está baja en gas También Adicionalmente Puedo aquí Tocar La línea de succión Y no está para nada sudando Ni está fría Está un poco más fría Que temperatura ambiente Entonces Porque recuerden Esto puede ser confuso Si alguien vino Cargó gas Ha venido Ha cargado gas Pero no No podemos determinar Una vez que la máquina Está en baja Simplemente Porque una persona Vino y cargó gas Puede ser que la TSB Este cerrada Puede ser que la TSB Quedó abierta Puede ser una falta Una restricción en el aire De la máquina interior Pueden ser diferentes factores Como también Tiene un condensador sucio Como van a ver aquí Entonces Son cosas Que hay que determinar Cuando uno llega A la llamada de servicio Como tal Vean que la máquina Está drenando Sigue enfriando Tiene a lo mejor Una condensación Interna Pero el subcooling Me va a marcar inmediatamente Que la máquina Está baja en gas Yo tengo aquí Mi detector Perdón Este es el Normal El sniffer Que creo que con este Suficiente gas Vamos a poder hacer El diagnóstico Vamos a entrar a la casa Vamos a poner el termómetro Esta es la temperatura Casi 88 grados Al exterior 89 grados Esto siempre debe estar Mínimo 15 grados Por encima De lo que es la temperatura ambiente Vamos a entrar y vamos a sacar Un delta T Y seguimos analizando Esta es la máquina como tal Tiene el filtro Me dijo el señor Ahí adentro de la casa Tiene su flow switch No le instalaron Un bandeja secundaria De drenaje Solamente tiene Estos racks Y miren lo que están fijando Es solamente 70 70.8 Con una temperatura dentro De la casa De 79 Que es lo que están marcando El termostato Y el retorno Está muy cerca del termostato Siempre deberíamos buscar Mínimo Mínimo 18 17 Cuando mínimo De alta T Así que estaríamos hablando De unos 59 60 grados Esta 70 Por eso quiero estar friando Por supuesto Ya vamos a colectar El modelo Y el Serial De la máquina Para en caso Que haya que ordenar El coil Es mi sospecha Inicial Pues entonces Bueno Vamos a ver aquí Miren Aquí puedo ver Más o menos No sé si será algún tipo De aceite Que está saliendo Mezclado con el gas Vamos entonces A Desconectar Ya vemos que Si estamos confirmando Que está Baja en gas Vamos a desconectar aquí El desconectivo Que es lo que vamos a hacer ahora Bueno, vamos a hacer el leak search Vamos a buscar razones obvias De fuga Inicialmente Me dice que cada Tres semanas Es decir Está perdiendo por lo menos Unas o dos libras Cada mes Es una fuga grande Y sospecho Estos Goodman Fugan bastante por el evaporador Vamos a poner la linterna Vamos a sacar el panel Y vamos a ver si encontramos la fuga Y haciendo el leak search He decidido colocar Estaba usando mi ultrasonico También Y bueno Quiero que vean esto Aparentemente El El gusanillo O el núcleo de válvula Miren como está haciendo esta burbuja aquí Evidentemente Usa locking caps Pero estas locking caps A veces no son lo suficientemente Bueno Realmente el diseño de ellas No es para soportar el gas Saliendo Del sistema Ok Esto hasta ahora Le hice el leak search Ahí al A la parte del Condensador A la parte del evaporador Tengo unas sospechas Pero todavía no las he confirmado Estoy usando aquí Más Detector Y por ahora Miren que la otra no fuga nada Y esta si Ahora que pasa si ustedes le colocan el cap Vamos a ver como está Y le ponen Pero recuerden que esto es alta presión Si Aquí sale a 280 300 Pieza Y ahorita tenemos solamente unos 180 No sé cuánto A cuánto quedó Cuando le pongo el cap No sale Pero si no le pongo el cap Evidentemente va a salir el gas Esto Probablemente puede ser Probablemente no Esto tenemos que corregirlo Ahora Todavía no me siento Totalmente complacido De que Esta simplemente sea la fuga que tenga Ahorita podemos prender la máquina Y ver cómo se comporta Una vez que La prendamos Sin embargo Vean como es engañoso muchas veces Ok Ya uno Ya por lo menos conseguimos un problema Ahora voy a ir al evaporador Y voy a volver a hacer un leak search Vía meticuloso Para ver qué es lo que Si no conseguimos nada en el evaporador Porque recuerden que De 100 veces 85 van a ser en el evaporador Y si fallamos en el evaporador Entonces Pues vamos a fallar en la detección de la fuga Ahora si es que no lo hay Bueno, pues no lo hay en el evaporador en este momento Ya sabemos que en el condensador ya no hay más Ya dice el En todos lados El condensador hay que limpiarlo por supuesto Pero Se ve verdoso por aquí Pero realmente es un poco más De la corrupción que Que bota el cobre como tal Es algo normal Pero ahí no tenemos ninguna fuga El filtro Está también No está en una buena condición Pero bueno, no hay ninguna fuga tampoco Así que seguimos Por ahora Ya encontramos una Vamos a ver aquí el filtro Nada por aquí Y por abajo Y por abajo también le puse el detector Y nada Bueno señores Recuerden que había Salido burbuja de aquí De... Miren, miren, ahora no sale Probablemente cuando yo Puse el manómetro ¿Verdad? Acuérdense que esto tiene un El core depresor Y entonces esto lo mejor Hace que Se... Quede un poco afuera Quede un poco adentro No se sabe Porque obviamente Son cosas que va a hacer uno Cuando está trabajando Pero ahora Es el momento de chequearlo Que es el momento de chequearlo Que es el momento de chequearlo Con la máquina prendida Ya aprendí la máquina ¿Qué es lo que vamos a recomendar? Ya hablé con el cliente Lo que vamos a hacer Vamos a colocarle El UV Dight Vamos a usar este... Este producto Y regresamos en dos semanas A ver si no conseguimos Ninguna fuga aquí Y no conseguimos Ninguna fuga en el evaporador O ningún... Tinta Pues bueno, tenemos que condenar Regresando Vamos a poner la carga Porque es importante saber La carga que la vamos a dejar hoy Para cuando regresemos en dos semanas Saber de verdad Si está perdiendo O qué tanto está perdiendo Ya... Ya vamos a jugar En base a nuestras Mismos... Eh... Mediciones, no en mediciones De otras personas Que no sabemos de verdad Si lo cargaron correctamente Con subcooling Si... Porque hay mucha gente Que lo carga solamente por presión Y no... No prestan atención Al subcooling Al superhip Esto tiene una TSB Este... Es lo que podemos hacer Por el momento Y bueno... Y revisar... Vamos a cargar... Vamos a poner el... Vamos a buscar el Dight De una vez ahí Eh... Estas... Estas... Estas detecciones de fugas Son... Señoras... A veces son muy... Engañosas En inglés tricky Porque... Te pueden confundir No puedes llegar Y una vez condenar Que es el evaporador Eso es lo que haría... Muchas compañías Pero bueno... Cuando tú atiendes Y haces el servicio Tú mismo Tú no te puedes... Arriesgar... A simplemente... A dar una opinión Sin tenerlo... Por lo menos... Los números... Lo que quieres hacer... De una manera verificada... Tuya... Ok... Vamos a usar este... Que está aquí... Aquí tengo varios... Este es el Easy UV Dight... Este es el Easy UV Dight... El señor tiene gas... Así que... Son pocos clientes en la vida... Que tú te consigues... Que tienen gas... Pero bueno... Así... Yo no cargo por el gas... Sino simplemente lo voy a... Le voy a cargar... Es por el... Lo voy a cobrar solamente por el UV Dight... Vamos a colocar el... El Easy Seal UV Dight... Entonces para esto... Vamos a cargar por succión... Evidentemente... Vamos a cargar aquí... A ponerlo aquí... Y después colocamos nuestra manguera de succión... Aquí... Para poder inyectar... El líquido totalmente... Después de que... O sea... En la misma carga... Ok... Ya lo voy a mostrar... Bueno... Ya colocado aquí... Después de un poco de tinta en la mano... Vamos a cargar entonces ahora un poco... Con gas... Ok... Vamos a ver aquí... Se ha abierto un poco aquí... Primero hay que abrir la... La bombona... De gas... Está abierta... Y ok... Ahí se va... Vamos a ir cargando... Hasta que ya esto se vacíe por completo... Que se vuelve el cambio de color... Ya... Ya ahí está vacío... Tienen que entrar... Completamente... Tienen que darle bien... Hasta que entre al final... Del... Del... Puerto de servicio... Porque si no... No le de la presión... Ok... Vamos a poner... Tenemos aquí... El... El... Sensor... De temperatura... Para entonces... Cargar por subpune... Ok... Vamos a ir poco a poco... Ya con esa temperatura... Mínimo... Unos... 340... 330... Pero el que más nada recuerde... Que es el subpune... Ok... Ahí lo vamos a cargar un poco más... Yo lo puedo dejar ahí... Ustedes pueden seguir cargando... Sin ningún problema... Con... Con ese... Eh... Stop 0... Stop... Leak... Leak stop... Colocado en el puerto de servicio... No hace falta que lo muevan... Si lo pueden mover... Si lo quieren mover... También lo pueden hacer... Pero... Como les dije... También pueden cargar así... Vamos entonces... A... Seguir cargando... Progresivamente esta máquina... Estas son las presiones que tenemos... 156... 342 por alta... 7.3 de... El subcooling... Superheat... Un poco abajo... Ahí está... Digamos... Subiendo y volando... También el subcooling... Le preguntaba a Kenneth... Que si cuando le instalaron la máquina... Le hicieron vacío... O no le hicieron vacío... Y... Bueno... Está difícil de saber... Porque él no sabe... Pues yo tampoco sé... Y... Y... Hay un comportamiento extraño... En... El subcooling... En las presiones... Como pueden ver... Estaba en 7.5... De 7.5... Bajo a 5.4... Igual el superheat... Sin embargo... Nos vamos a enfocar en... Que ya le colocamos el... El Easy Seal... Y UBDIT... Y vamos a dejarle esto así... Trabajando con esta presión... Le tomo una foto... Y cuando regrese... Veo... En que... Subcooling está... Y bueno... Le haremos entonces... Su inspección con la... Linterna UV... Para saber si hay... Definitivamente... Una fuga en el evaporador... Aquí en el condensador... O como estábamos hablando... Que muy posiblemente... Puede ser en el Line Set... Así que de esta manera... Vamos a... Finalecer el diagnóstico... Regresado... Entonces... El día... Creo que... Tres días después... El cliente me ha llamado... Y... Yo voy a dar sketchbook... Para dos semanas... Había reservado una cita... Para dos semanas... Para venir... A hacer el diagnóstico... Nuevamente... Y... A ver si... Si le conseguí la tinta... Ok... Ya le puse los manómetros... Pero yo quiero que ustedes vean... Que ya... La máquina está baja... Voy a tomar un screenshot... A lo que es la... Las presiones que yo conseguí... Es decir que estaba perdiendo... El gas... De una manera muy prematura... Muy rápida... Y aquí la recomendación... Esta máquina no está en garantía... Muchas veces señores... A veces las cosas que son un poco más... Económicas... Salen más caras... Porque... Esta máquina pudiera estar en garantía... Pudiera cambiarse la parte que está dañada... Por lo menos ahorrándonos el dinero de la parte... Y no fue así... Simplemente... No le... Pusieron la garantía con la... Con el fabricante... Y por eso ahora pues... Se va a pagar un poco más... Voy a cargar la máquina... Ya van a ver el video... Eh... Como se ve la tinta... En el evaporador... Y... La voy a cargar... Y voy a dar los estimados del cliente... Haciendo la inspección aquí... Como les mencioné antes... Y quiero que vean... Vamos a ver si la cámara nos permite... Ahí está la tinta... Vean como se ve... Vean lo útil que es esta... Herramienta... Para detectar las fugas... Ustedes se pudieron dar cuenta... Que yo no conseguí la fuga... Ya en el... Cuando vine a hacer con el... Detector... Pero ahora se ve claramente... Ahí... Ok... Vean allá atrás también... Así que esta es la confirmación... Muchas veces el link no está... Allá también se ve un poco... De tinta... Si... Ahí se ve... Si... Este coil tiene más... Más fugas que una coladera... Eh... Vean la diferencia... Ahí está... La tinta... Ahí se ve... Muy buen ejemplo... Para mostrarles señores... Aquí estamos cargando la máquina... Para dejarla... O tratar de dejarla... Funcionando por lo menos... Unos 4 o 5 días más... Esto es una práctica... Que también puede resultar... Siendo no tan beneficiosa... Porque obviamente... También le estamos metiendo... Más presión al sistema... Y puede ocasionar... Que la fuga... Que era... El salidero... Que era pequeño... Se vuelva un poco más grande... Ya yo creo que la voy a dejar así... Estaba bastante fluctuante... Las presiones... Ya está sudando el caño... Eh... La temperatura del caño... Mira ven... 54 grados... La desección... Está bastante bien... Yo voy a dejar las presiones así... Vamos a esperar... Que se aguante 2 o 3 días... La recomendación aquí es... Cambiar las dos máquinas... Cambiar la máquina completa... Una máquina no está en garantía... Que tiene bastante de... Está bastante deteriorada por... Los sprinkles... Los... 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 Deflectores de agua... Del jardín... Hacen que caiga este tipo de... De agua... Al condensador... Y se pone de esta manera... Que no es el fin del mundo... Pero bueno... Se ve bastante deteriorado... Miren... Aquí hay otro... Así que corregirlo... Motor oxidado... Así que la recomendación para una... Solución permanente... Es cambiar las máquinas... Y listo... Y ya corregí por completo... El problema... Dejarle su garantía... Hacer una instalación de calidad... Esta experiencia estuvo bastante... Bien para... Enseñarle que cuando no se consigue... La fuga de gas... El salidero de gas... En algún... En un sistema... En el evaporador... Porque el detector de fuga... O algo... No... No te esté ayudando... Inclusive usé los dos... Y no lo conseguí definitivamente... Desde que estaba por la parte de atrás... O arriba del coil... La tinta... El UV-Dye... Es lo mejor... De verdad... Con eso... Ya no hay ningún tipo de... De asunción... De que no hay... Eh... Una fuga como tal... Y aparte de eso... El cliente la ve... Entonces... Es tremenda recomendación... Me... Me da un gusto... Poder haber hecho este video... Y mostrarles... La experiencia completa... Del primer día... Después a los dos... Tres días que regresé... Y... Y bueno amigos... Espero que les haya... Ayudado bastante... Su formación... Como técnicos... Los que están empezando... Los que ya tienen experiencia también... Nos vemos en un próximo video... Y... Un saludo para todos...